Hola, buenas tardes. Damos inicio a una nueva sesión de relatos de guía. Agradecemos la participación de los guías asistentes y en virtud del tiempo vamos a comenzar. Comenzamos con Diego Robles. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias Diego. Diego, queremos que nos cuentes por favor de qué se trata tu video que vamos a ver a continuación. Bueno, mi video se trata de los ríos de Magallanes. Yo elegí específicamente igual el río Rubens y se trata de la pesca con mosca. ¿Ya? Está enfocado a la conservación de los ríos, a esta actividad deportiva también que es maravillosa. Y, ¿qué más puedo decir? Presento un poco la parte técnica del equipamiento y también hablo un poco de lo que es la conservación y el porqué de los cuidados de nuestros ríos. Ya, fantástico, Diego. Así que vamos a ver tu video y te vamos a hacer algunas preguntitas al término del video. Igual dejamos invitados a todos los asistentes a que puedan hacer sus consultas específicas a Diego para que nos pueda responder. Entonces, vamos a tu video, Diego. Ya, Sandra. Perfecto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diego Roble y soy guía turístico registrado en ZetaTour en la región de Magallanes. Hoy les vengo a hablar de un deporte que es la pesca con mosca. Bueno, antes que todo, vamos a reconocer el equipo. Bueno, amigos. Ahora les voy a mostrar el equipo básico de pesca con mosca. Acá tenemos el traje de pesca más conocido como el wader, que es un traje impermeable que vamos a utilizar para poder badear el río. ¿Ya? Este tiene unos pies que son de goma que vienen sin zapatos. Hay otros que pueden encontrar que vienen con el zapato integrado. ¿Ya? Tenemos también la chaqueta, que es una chaqueta de pesca, que es un poquito más corta que una chaqueta normal. Y tiene la particularidad de que tiene un bolsillo que es de goma, que tú lo puedes apretar y queda cerrado en el puño. ¿Ya? Esto lo hace que sea impermeable para poder manejar los peces y estar cómodo y sin mojarse en el río. Por acá tenemos los zapatos de vadeo. ¿Ya? Que tiene la particularidad de que tiene una suela de fieltro. ¿Ya? El fieltro es un material que hace que tú no te deslices en el río, al interior del río, donde hay piedras con mucho moho, fango y vegetación del río. ¿Ya? Acá tenemos las moscas. Las moscas son las que vamos a utilizar para pescar. Estas, por ejemplo, son streamers. Acá tenemos moscas secas. Y acá tenemos ninfas. Estas son las moscas más usadas en el fondo para pescar. Después tenemos el chinguillo, que es básicamente una red que vamos a ocupar para poder manipular nuestros peces y evitar manejarlos con nuestras manos lo menos posible. También tenemos un bolsito de pesca donde vamos a hallar todos nuestros aparejos, carreras, deslíneas y demás. También agüita para hidratarnos durante nuestro día de pesca. Si no tienen un bolso específico de pesca con moscas, puede ser un banano o cualquier otro accesorio que tengan. Y por último tenemos nuestra caña. ¿Ya? Que va a ser nuestro kit en el fondo para poder pescar. Tenemos una caña que es de grafito de nueve pies. Tenemos un carrete de pesca. Y tenemos una libra. Con estos artefactos ya vamos a poder iniciar nuestra pesca en el río. En esta oportunidad voy a hablarles un poco sobre el río Rubens. Un río ubicado a 65 kilómetros de puestos natales. Que corre desde Chile hacia Argentina. Y desemboca en el Atlántico. En este río podemos encontrar principalmente dos especies. La trucha fario, o también conocida como trucha marrón. Y los sirran, o trucha de mar. Que superan el tamaño por bastante a las marrones. En este sector podremos disfrutar de un paisaje magallánico clásico. Compuesto por extensas pampas. Y un típico bosque magallánico. Compuesto principalmente por notofausos. Como el coigüe, la lenga y el nieve. Este deporte es uno muy particular. Ya que va de la mano con la conservación y cuidado de las especies. Debemos siempre recordar que el agua es nuestro bien más preciado. Y debemos protegerlo a toda costa. Sin más que agregar, los dejo a todos muy invitados a recorrer la región de Magallán y sus ríos. Y recuerden que con relatos de guía de Cernatur, nos volveremos a encontrar. Gracias Diego. Muy interesante tu video. El equipamiento, el vestuario que tiene que llevar alguien que vaya a hacer pesca con mosca es muy importante. Y con respecto a eso mismo, Diego, te consulto. ¿Hay algún periodo que sea mejor para ir a pescar? Sí, bueno, la temporada, la pesca en general se maneja por temporada, ¿no? No se puede pescar fuera de temporada, ni en aguas continentales, ni en aguas, ni en el mar ni río, ¿no es cierto? La temporada en general va desde octubre hasta marzo, si mal no recuerdo. Hasta abril creo, incluso. Pero esto varía según los lugares de Chile. Magallán es uno de los últimos lugares donde se abre y lo último donde se cierra la temporada. Es muy importante tener esa consideración. Y también quizás recalcar que estos relatos de guías y estas sesiones van a ser públicas, van a estar subidas a nuestra YouTube, a nuestra plataforma. A ver, parece que hay algún micrófono abierto allí. Espéreme un poquito, Diego, espéreme un poquito. Vale, sí, es que estoy en un lugar igual con harto ruido yo, entonces lo voy a desactivar cuando no hable. Ok. Y, como yo decía, es muy importante la información que tú nos entregas en los videos, tanto el individual que tienes tú, como esta sesión de relatos de guías va a quedar público en la plataforma YouTube que tiene Sernatur Magallanes Relatos de Guías. Para que ustedes igual lo puedan visualizar y compartir con sus cercanos, turistas, familiares, etc. Y una última consulta, Diego. ¿Cuál sería la recomendación que les daría a los turistas, a las personas de la región que quieran efectuar pesca con mosca? Mi recomendación es que, nada, más que recomendación es invitarlos, invitarlos a participar, que conozcan este lindo deporte, esta linda actividad que está muy ligada a la conservación del medio ambiente también. Y, nada, pues, dejarlos súper invitados, ¿verdad? Que vengan y prueben la actividad, que se asesoren también, porque el río puede llegar a ser un lugar peligroso, pero si gestiona de buena forma, puede ser muy entretenido también. Sí, efectivamente, nos quedamos con la última recomendación. Es muy importante el tener los recuerdos, los cuidados, la información, el ir con personas que se manejen en el tema, en este caso con guías que estén acreditados para efectuar esta actividad, para hacerlo de forma segura. Así que, Diego, te agradecemos tu participación. Y, igualmente, a todos los invitamos a que se puedan registrar su asistencia en el link que está acá dentro de los comentarios de esta sesión. Gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes. Que estés bien. Ahora nos corresponde nuestro segundo relato de guía que estaría de parte de don José Calixto. ¿Está José por ahí? ¿Estás silenciado, José? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno. José, cuéntanos de qué se trata el video que vamos a ver a continuación. Es un video de una caminata alternativa a la famosa base de torres. Es una caminata más suave, más apta para todo público, que no esté familiarizado con lo que es el trekking. Es un trekking suave. Como preparativo se puede decir para los conocidos W o base de torres. Es muy agradable, con cuatro horas aproximadamente de caminata, en bosques típicos de la región. Y es poco conocido, pero es bonito. Ya, muy bien, José. Entonces vamos a dar paso a tu video y al final igual vamos a hacer algunas preguntas. Gracias. Hola, soy José Calisto, guía turístico registrado en Sanatur de la región de Magallanes. Internet está lleno de imágenes y descripciones de los senderos más famosos y populares del Parque Nacional Torre del Paine. Como el camino que conduce al lago de la base de torres, que a pesar de ser desafiante y hermoso, puede congestionarse bastante en temporada alta. O el sendero que conduce a la cabecera del valle francés, en el que tienes la oportunidad de ver los cuernos desde otro ángulo. Todos estos senderos populares se encuentran a lo largo del ciclito W, que es lejos la mejor opción en términos de vistas, experiencias de senderismo y tiempo que puede pasar en este rincón de la Patagonia chilena. Pero, ¿qué pasa si su tiempo es limitado? O no está buscando un programa desafiante de caminatas de varios días, o digamos que viaja con su familia y a sus hijos le encanta caminar. A usted le encanta la fotografía y está buscando una caminata de un día que puede cumplir con sus expectativas. Bueno, resulta que Torre del Paine puede ofrecer eso y tenemos la respuesta correcta a su pregunta. Solo traiga su mochila o cámara y el buen espíritu que se necesita para viajar por la Patagonia. Laguna Verde. El inicio del recorrido es en automóvil desde Puerto Natales por ruta 9 a 60 kilómetros de Villa Cerro Castillo. Luego seguimos 26 kilómetros por ruta 205. Después nos desviamos a la izquierda tomando la ruta 180, recorriendo 26 kilómetros que te lleva al sector Estancia Al Lazo, rodeando el Lago Sarmiento hasta el límite entre La Sancia y el Parque Nacional Torres del Paine. El sendero está ubicado en la esquina sureste de esta increíble área protegida que es Torre del Paine. Algunos lo llamaron Lazo Weber por la conexión entre dos lugares emblemáticos e históricos que son la Estancia, el Lazo y el Puente Weber. Algunos otros lo llamaron Sendero Laguna Verde debido al impresionante lago color esmeralda en el que a menudo se refleja el macizo Paine. Otros lo llamaron Paso de Agustini, Alto de la Sierra, Sendero de Agua, etc. En general estamos hablando del mismo sendero. Son 14 kilómetros de sendero de dificultad moderada que empieza enfrente de la Laguna Verde y tiene macizo Paine como punto de referencia. Lo hermoso de este sendero es que es poco conocido y caminado. Por lo tanto, la probabilidad de estar solo durante la caminata le brinda una sensación agradable y la oportunidad de mantenerse alejado de los senderos sillados. Su longitud total, gracias a ausencia de extremantes, aumento de elevación, para abordarlo hace asequible para todos los que están poco preparados para el senderismo y sobre todo, si viajas con tus hijos, le encantará y disfrutará mucho del día. La caminata se inicia a borde de la Laguna Verde con su característico color turquesa. Luego pasaremos por morrenas glaciares cubiertas de bosques de lengas y nieves, junto a pequeñas lagunas visitadas por aves lacustres, desde donde se puede admirar por un lado el macizo Paine y por otro la Laguna Onda, Laguna Calafate y el Lago Sarmiento, alineados uno tras otro para finalmente regresar al sendero principal. Luego se vuelve a la zona de matoral y preandino y bosque magallánico, para finalmente caminar al lado de enormes bloques erráticos que dejaron los pasos de los glaciares en el lugar. Al final del recorrido se llega a un mirador en 360 grados en el que se ve casi todo TORS del Paine. También llegamos a la altitud máxima del sendero que es de 456 metros, completando así el circuito con una vista increíble de las aguas azules y cristalinas del lago Toro. Luego se desciende contemplando el río Paine con su punto más turquesa, llegando así a la altitud mínima de 43 metros del recorrido hasta llegar al vehículo para volver. Cabe señalar que la caminata solo es de día. Finalmente, ya hemos terminado nuestra visita por este maravilloso destino. Por favor, mantengamos el autocuidado porque pronto, con relatos de guía de sanator, nos volveremos a encontrar. Gracias José por tu video, me parece excelente. Esta es la idea de relatos de guía, que existan nuevas ofertas, nuevas posibilidades de hacer determinados tours. Así que es ideal. Cuéntanos, José, que nos reiteres, ¿cuánto dura este circuito? Es un circuito que empieza en Puerto Natales, por carretera, hacia el castillo, casi el castillo se llega hacia un punto donde hay un letrero que dice Estancia Lazo. Y ahí se desvía, bordeando el lago Sarmiento, llega al punto de, comienza el parque en Salto del Paine y por su lado este, sur-este. Es una caminata que puede ser de izquierda o de derecha a izquierda. La dificultad va a ir más, si más, de oeste a este, que ya comienza con su vida fuerte en sobre arenales. Y de ahí viene solo planicie. Ahora, si comienza por el lado que le mostré en el video, es más suave que de oeste. La diferencia, más o menos, sería como 40 minutos. Si uno lo hace de oeste a este, o sea, desde donde está el puente Weber hacia el lazo, serían como 4 horas y media, perdón. Y si lo hace desde el lazo a Weber, son 3 horas y media, aproximadamente. Ah, ok. Sí. ¿Y es recomendable para toda la familia? ¿Es una caminata que puede hacer la familia con niños menores, quizás adultos mayores también? Sí, bueno, el adulto mayor que hace caminata son personas más responsables. Y son personas que han hecho deporte toda su vida. No son personas adultos mayores que son frecuentes al servicio de salud por problemas en base que tienen. Sí, niños, jóvenes que quieren caminar, pero no están tan familiarizados con trekking de alta exigencia como solo su vida. O rojo, en el caso de la WB, o Hacetor, que es muy buena experiencia tanto para el paisaje como de exigencia física. Aquí puede ser apto para personas que quieren caminar, sacar fotografía tranquilamente. Y hay, como dije, hay sectores de avifauna, lagunas, perdón, y algunas menores donde llegan aves de temporada. Ok. ¿Alguna recomendación que te gustaría dejar, José? Sí. Sí, bueno, esto, bueno, siempre ocurre en la temporada estival, en las actividades que se hacen de trekking. Es común que hay grupos, generalmente se hacen grupos de este tipo de actividad. Bueno, les invito a que hagan este recorrido, como dije, muy agradable, ya que si encuentra un día con viento, la mayoría, la gran parte de ese caminata es bajo un bosque de lengua y de coigua, es bajo un bosque de magallanes, por lo cual será protegido, por ejemplo, si encuentra un día de viento, que lo más probable es que en verano va a encontrar los de viento. Así que, además, que la gente que viene también viene a experimentar un poco la inclemencia del clima de magallanes. Así que, como yo digo, si es que vino a magallanes y no conoció el viento, si equivocó del lugar, porque es el sello de magallanes. Así es. Así que, muchas gracias, José, por tu video. Ok, gracias, Cé. Ahora, le damos el pase a CEP Inal. Estás por allí. Y aprovecho este ratito para solicitarles que puedan completar la lista de asistencia, por favor. CEP, ahí estás. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué bien usted? Qué bueno, bien, igual. Acá con hartas ganas de poder ver cada uno de los videos que van a presentar. Cuéntanos, Sem, ¿qué nos vas a presentar hoy día? Hoy tenemos un video de la ascensión del Cerro Guido, que es la cumbre más alta de la Sierra Contreras, alcanzando una altura más o menos de 1.270 metros. La ascensión empieza en la estancia Cerro Guido, y donde terminamos arriba, en la cumbre, tenemos una muy buena vista de la parte este del Parque Nacional Torres del Paine. Así que, en un día despejado, también tiene vista de las torres, por ejemplo, del lago Sarmiento, ¿no? Toda la zona este del Parque Nacional. Así que, es una ruta muy bonita, donde se puede encontrar fósiles también. Así que yo recomiendo que vayan, por ejemplo, muy abrigados, porque acá el clima es muy cambiante, así que cualquier que vaya, tiene que ir bien abrigado, digamos. Y también, ojalá que vayan con guía, que conoce la zona. El sendero se encuentra en la estancia Cerro Guido, así que hay que dar aviso o pedir permiso a la estancia mismo, ya que no se encuentra mucha gente en el cerro. Cerro Guido, normalmente no es muy conocido, así que, posiblemente no van a encontrar mucha gente arriba del monte. Así que, les invito a un paseo bonito por el Cerro Guido. Ya, muy bien. Vamos a tu video, Sem. Y, posteriormente, vamos a hacer algunas consultas. Vale. Hola, amigos. Mi nombre es Jem. Soy uno que ha registrado en Cernatur, en la región de Magallanes. Hoy les quiero invitar a un viaje maravilloso hasta la cumbre del Cerro Guido. A la altura de 1.270 metros, encontraremos unas vistas hermosas del Parque Nacional Torres del Paine, junto con los cerros alrededores. Aparte de la vista panorámica, nos espera un chenque, un cementerio indígena de la cultura Aonikenque, cual es el más alto de la Patagonia australia. Así que, vamos. Nuestra excursión parte de la estancia del mismo nombre, Estancia Cerro Guido, una de las más grandes de la Patagonia chilena, ubicada a 105 kilómetros de Puerto Natales por la Ruta 9. El viaje dura 1 hora 30 por una ruta en buen estado, y a medida que nos acercamos a nuestro destino, nos ofrece vistas panorámicas hacia el macizo Paine y la Sierra Baguales, que constituyen las dos grandes atracciones naturales de la región. El Cerro Guido es la cumbre más alta de la Sierra Contreras. A 1.270 metros, descubrirán un panorama excepcional, además de un valioso monumento arqueológico, el chenque, gran túmulo funerario erigido por los Aonikenque, pueblo nativo de la Patagonia, hoy desaparecido. Para disfrutar plenamente nuestra excursión, recomendamos ir acompañados de un día, dar aviso a la misma estancia y contar con un buen estado físico, ya que son 7 horas de caminata por una subida continua sin sender establecido, recorriendo un total de 14 kilómetros. Recomendamos ropa técnica y abrigada. La cumbre a 1.270 metros de altura no ofrece protección. El clima de la Patagonia es muy cambiante y puede ser frío y ventoso. Llevar protección solar, almuerzo y suficiente agua para todo el día, ya que no se encuentra agua potable en el camino. Por el tipo de terreno se recomienda contar con botas y bastones. Es importante aplicar las medidas del no neje rastro y llevar toda su basura de vuelta. Empezamos nuestra caminata en un ambiente típico de matorral triandino, compuesto de matas y arbustos como la mata negra, el calafate y la paramela, vegetación característica de esta zona seca de la Patagonia. Nos rodea la fauna tanto doméstico como silvestre, con sus ovejas, caballos, yandús, guanacos y zorros, poco acostumbrados en ver caminantes. Seguimos subiendo por pequeños bosques nativos de lengas antes de llegar a las grandes extansiones de campos de Coyrón. Este pasto amarillo característica de la estepa patagónica que da el color a la famosa bandera de la región de Magallanes. A medida que ganamos altura, descubriremos vistas hermosas hacia Macizo Paine, junto con Sierra del Toro que separa Lago Sarmiento y Lago del Toro. Llegados a los pies de la Sierra Contreras, nos espera una ascensión esforzada por la ladera escarpada del cerro, donde dejamos la cubierta vegetal y entramos en un ambiente mineral e inestuto. Si prestan atención, en este ambiente lunar descubrirán la presencia de numerosos fósiles característicos de la formación Tres Pasos, que compone gran parte del Cerro Guido, con una antigüedad entre 85 y 75 millones de años. Nuestros esfuerzos se ven premiados por una amplia vista panorámica hacia la Sierra Baguales y sus cumbres llamativos, el Tridente, el Ciudadela, frontera natural entre Chile y Argentina. Baguales es una palabra criolla de la Patagonia. Se refiere a manadas de caballos y bovinos asilvestrados que hoy día aún viven libremente en esta zona. Seguimos nuestra ascensión por una subida más progresiva y suave. Al final de la meseta descubriremos con emoción el famoso Chenque, monumento funerario de las Aonigen o Tehuelches. Este antiguo pueblo nativo de la Patagonia tenía el costumbre de enterrar a sus difuntos bajo una gran pila de piedras, en la cima de los cerros. El Chenque de Cerro Guido es el más alto de la Patagonia. Enorme pila de piedras de 11 metros por 13 metros, donde un equipo de arqueólogos viene a descubrir dos restos oseos de siete cuerpos sepultados de la cultura Aonigen. De distintas edades, desde adultos hasta niños y de distintas épocas, demostrando la persistencia del uso de ese mismo Chenque por más de 600 años, desde 1155 hasta 500 años antes del presente. Nos quedamos un buen tiempo para disfrutar la cumbre y las vistas espectaculares acompañado por nuestros pensamientos en estos antiguos hombres. que la ubicaron. Bueno amigos, aquí estamos perdiendo un tiempo rarioso en el Cerro Guido, así que pronto nos volvemos a encontrar con relatos de enviados a la luz. Gracias, Zen. Muy interesante el video, muy interesante el recorrido. Se notaba que había harto viento cuando comenzaste el video y el recorrido, tal como tú mencionas, es exigente y requiere una condición física importante. Son siete horas, tú comentabas, Zen. Sí, 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 sí. Justo ese día había bastante viento, en realidad, por eso no pudimos grabar mucha voz, entonces tuve que grabarlo después. Esas son cosas que pasan en la Patagonia, ¿no? Muchos días tenemos vientos fuertes. Pero sí, es una ascensión, no es muy complicada, pero sí tiene bastante subida y son alrededor de 14, 15 kilómetros y en condiciones normales mínimos son siete u ocho horas de caminata. Entonces es un poco exigente en sentido de sendero, ¿no? Es bastante largo y bastante subida y bajada. Así que aquí se han preparado. Y las imágenes se ven maravillosas, en realidad. Claro, alto abrigo. Sí, sí, efectivamente. ¿Hay alguna temporada que tú recomiendas, algún mes en particular para hacer este circuito? En general, la temporada de caminatas en Patagonia, desde septiembre hasta abril, más o menos. Pero también cualquier día podemos tener lluvia o viento, o incluso nieve a esa altura. Entonces siempre, cualquier día del año, hay que ir preparado. Sí, para todo eso. En octubre hasta abril, más o menos. Sí, vi allí que habían sectores con nieve. ¿Eso fue porque generalmente te puedes encontrar eso allí? ¿Es permanente o fue eventualmente que había nieve? Sí, hay zonas con poca nieve. Pero en la época que nosotros fuimos, en general no se encuentra mucha nieve. Pero en pleno verano también puede ser que podamos observar nieve. En Patagonia es así, más que todo a esa altura. Sí. Porque cualquier día podemos observar nieve. Exactamente. Entonces el vestuario, el equipo con el que vaya es muy importante. Quizás reforzar eso. Y me gustaría quizás, como si quieres dejar algunas palabras para finalizarse, pero igual que nos puedes hablar del no deje rastro. ¿Qué has visto tú en relación a cómo es el comportamiento de los turistas con respecto a su basura en este circuito, en este recorrido que tú nos presentas? ¿Qué has visto en general? Por ejemplo, entonces recomendamos siempre llevar toda su basura de vuelta, sea orgánico o inorgánico. Ah, fantástico. Es muy importante lo que tú mencionas. ¿Quieres dejar algunas palabras, alguna recomendación para finalizar tu presentación? Siempre hay que ir bien abrigado, ojalá con bastones de trekking, porque hay una ascensión bastante alta. Hay que llevar harto agua, porque no hay mucha agua en el sendero. Así que tiene que llevar agua por todo el día. También comida. Ojalá comida que le da energía para subir y bajar durante un día entero, ¿no? Hasta, como decía, mínimo siete u ocho horas de caminata, pero puede ser que dure más. Depende de la persona también. Entonces hay que llevar bastante comida y agua para todo el día. Y, como decía al principio, hay que dar aviso a la estancia, que es también importante, porque es una zona privada. Y ojalá que vayan con un guía que conoce la zona, así para evitar cualquier problema, ¿no? Exactamente, donde la seguridad es súper vital y fundamental para los turistas. Así que te agradecemos, Sem, la presentación de tu video, y esperamos que te vaya muy bien. Vamos a dar paso... Sí, que estés bien. Vamos a dar paso ahora a Fabián Mancilla. ¿Estás por ahí, Fabián? Sí, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, gracias. Qué bueno. Fabián, cuéntanos de qué se va a tratar tu relato de guías, tu video. Bueno, mi video básicamente se trata de mostrar un punto atractivo que tenemos cerca de la ciudad de Puerto Natal, como es el Cerro Dorotea. Y nada, pues estar invitados más que a los turistas que vengan a nuestra región y conocer nuestra provincia, también hacerle la invitación a la gente que es de acá para que nosotros mismos podamos recorrer los lugares y nuestros atractivos que nuestra hermosa Patagonia nos entrega. Sí, por supuesto, qué buen mensaje, Fabián. Vamos a profundizar eso cuando terminemos de ver tu video. Igual reiteramos a los asistentes que pueden hacer sus consultas a través del chat de la sesión y nosotros la leemos aquí en voz alta. Así que ahora vemos tu video, Fabián. Y nada más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Mancilla. Soy hoy registrado en el Servicio Nacional del Turismo Cernatur, dentro de la región de Magallanes y Antártica chilena. Y junto con darle la bienvenida a la región, a la Patagonia y en especial a la ciudad de Puerto Natales, los quería dejar invitados a conocer uno de los panoramas emblemáticos de la localidad, como es hacer el trekking hacia la Sierra Dorotea. Esta sierra alcanza aproximadamente los 800 metros sobre el nivel del mar y tiene como característica especial que actúa como frontera entre los países de Chile y Argentina. Para poder comenzar nuestra caminata, viajaremos 8 kilómetros tomando la ruta 9 en dirección hacia Punta Arenas. Se puede llegar de diferentes formas, tanto con un vehículo particular, en taxi, quizás con algún duro operador, o para los más motivados, incluso en bicicleta. Estando en el lugar, debemos cancelar la suma de 5.000 pesos a la familia propietaria del lugar, que se tendría siendo la familia Saavedra. Esto nos da derecho a utilizar un sendero que está bastante desmascado, por lo cual no es un sendero en que nos podamos perder fácilmente. Los primeros minutos de este sendero son algo difíciles, debido a que tenemos una pendiente bastante abrupta, la cual debemos tomar con tranquilidad, para así, de esta forma, poder racionar energías para lo que nos queda de la excursión. Desde este punto, aproximadamente, tenemos una hora y media, o tal vez dos horas, para llegar arriba. A medida que vayamos agarrando altura, vamos a poder apreciar la hermosa Mata del Calafate, que es uno de los frutores más populares de la Patagonia. Y así también, podremos apreciar vuelos de distintas aves, como por ejemplo, aislas moras, yuques, y tal vez cóndor. A medida que vayamos continuando con el ascenso, notaremos un cambio radical en el ecosistema, debido a que ingresaremos a un bosque de lengas, totalmente cubierto por la barba de viejo, lo cual deja un color totalmente mágico, el cual nos acompañará gran parte del día. A medida que nos vayamos maravillando con este bosque, podremos apreciar diferentes miradores, el cual ya nos dará una idea del hermoso paisaje que rodea la hermosa ciudad de Puerto Natales. En estos miradores podremos apreciar la cantidad de montañas que rodean nuestra hermosa ciudad. Montañas tales como el Cerro Benítez, el Cerro Tenerife, la Cordillera Chacabuco, muy a lo lejos, el Monumento Mord, el Cerro Allena, y entre otros. Y también podemos apreciar en gloria y majestad el gran Fiordo Última Esperanza que da su nombre a nuestra hermosa provincia. Ya casi llegando a los 800 metros sobre el nivel del mar, siempre tendremos la oportunidad de apreciar el Vuelo del Cóndor, una de las aves emblemáticas de la Cordillera de los Andes, que nos dejará perplejos con su habilidad de poder volar en estas condiciones que nos entrega la Patagonia. Terminando este sector, llegaremos a la parte más alta, donde siempre recomiendo tener una buena chaqueta, ya que los vientos son bastante arrachados en esa zona. Para estas actividades, siempre es recomendable estar bien preparado, para que tengamos una excursión segura y podamos disfrutar de la naturaleza sin ningún contrapié. En vestuario, siempre se va a recomendar usar un zapato con caña alta, ya que estos evitan futuras lesiones de tobillos. Como vestuario general, siempre se recomienda que sea acorde al día o a la época, pero siempre recordemos que en la Patagonia es mejor andar con una chaqueta impermeable en la mochila. No está de más decir que siempre hay que traer agua consigo y también traer un snack, debido a que tal vez la caminata sea más larga de lo que tú esperas. Y así termina nuestra visita a la Sierra Dorotea. Espero que les haya gustado y espero que con relatos de guías de Cernatur pronto nos podamos encontrar. Gracias Fabián por tu video. Lo primero que te voy a comentar es que vamos a pedir que mejore la información que había allí que salía a 8000 metros sobre el nivel del mar. Así que para que tú lo tengas presente. Eso mismo estaba viendo dentro del video. Creo que quizás fue un problema al momento que se escribió el relato. Sabes que no te escuchamos muy bien. Pero ahí lo voy a ir arreglando para que tenga la información correcta. ya sabes que se escucha un poquito cortado harto cortado Fabián pero entiendo cuál es el sentido de que vamos a solicitar que se modifique eso para entregar la información que realmente corresponde. Ya oye Fabián cuenta esa caminata cuánto puede durar en completamente de su vida y la bajada parece que tenemos muy mala conexión es que a veces con el tema del tiempo se pone complicado no hemos escuchado nada Fabián Todo va a depender de las personas la condición física de cada persona pero por lo general si uno tiene una serie A ver te escuchamos bajito pero ahora te vemos delante se había quedado congelada igual tu imagen Todo siempre va a depender de las condiciones físicas de cada persona pero por lo general son una buena condición física en total entre poder subir y bajar desde el cerro quizás nos tomen más de cuatro horas tomando claramente las pausas respectivas y un tiempo para poder apreciar también el lugar Ya efectivamente y se puede hacer durante todo el año o hay algún periodo que tú podrías recomendar para efectuar esta caminata Efectivamente el vendero está abierto todo el año tanto en verano como en invierno y bueno en diferentes épocas tiene su su distinta belleza yo en lo personal lo prefiero mucho más en invierno ya con con ese manto blanco que nos entrega la época y puede ser un poco más dificultoso quizás nos tome un poco más de tiempo pero se puede realizar siempre y cuando uno vaya bien preparado también Sí efectivamente el tema del vestuario el equipamiento es súper importante para cualquier actividad de turismo que efectuemos dentro de la región considerando el viento las condiciones climáticas cambiantes que todos ustedes han mencionado ¿sabes que me gustaría profundizar Fabián contigo con respecto a cómo ves tú que la comunidad natalina magallánica en general hace estas caminatas cómo incentivamos o cómo podremos incentivar aún más para que visiten estos atractivos que están tan cerca de la ciudad como muy a mano en realidad Claro Sí, verdad Bueno desde posteriormente a la pandemia la gente se está atreviendo a realizar esta actividad de la naturaleza y como te decía hace un rato sería fantástico que podríamos promocionar este lugar a la misma gente que es de acá para que así como te comentaba podamos apreciar lo que nos rodea es un regalo que tenemos poder vivir en lugares tan lindos como en esta zona y sería increíble que primero la gente de acá conozca estos lugares y para después poder ser buenas aficiones para el resto de la gente que venga a conocer nuestro atractivo Sí, efectivamente Fabián y tú has acabado en un punto súper importante que tiene que ver con conciencia turística tan importante para esta llegada de turistas que esperamos tener tanto nacionales los mismos regionales e internacionales posteriormente pero es muy importante y es un tremendo desafío que tanto los sectores públicos como privados debemos asumir de que nuestra propia gente pueda conocer estos atractivos tan interesantes tan a mano que de alguna manera nuestra región es bellísima y eso ha quedado plasmado en cada uno de sus videos y de todos los relatos de guía y ahí aprovecho de comentarles que está nuestro sitio web de YouTube donde tenemos a relatos de guía están todos sus relatos allí para que lo puedan ver para que lo puedan compartir ya yo creo que el relato de ustedes va a quedar entre la próxima semana ya va a estar en YouTube para que lo puedan ver y posteriormente igual lo vamos a subir a nuestra plataforma de Facebook que tenemos como Cernatur así que igual sus videos van a estar en nuestra plataforma oficial ahí para que lo tengan presente buenísimo sí bueno cosas como este proyecto son fantásticas porque en base a nosotros podemos incentivar a la misma gente que es de acá nuestros colegios nuestros amigos familiares para poder generar esa conciencia turística y qué más rico que la gente que es de acá conoce sus lugares su cultura su todo que al final son nuestras cosas así es así que te agradecemos mucho Fabián tu video tu mensaje y vamos a dar paso a nuestro penúltimo relato de guía que corresponde a Boris Miller hola Boris cómo estás hola hola qué tal bien contento de estar acá aquí voy a dar un segundo aquí estoy sí no te veo todavía qué bueno con arte energía que da gusto eso ya como terminando igual las jornadas de un día viernes claro Boris quiero que nos cuentes de qué se trata tu video que vamos a ver y qué hiciste para relatos de guía bueno mi video básicamente la ascensión del cerro Paine o sea llegamos hasta la antecubre en el cerro Paine y dar tratar de reproducir la foto que sacó Agostini Alberto Agostini desde ahí cuando fue el año 1916 también 1917 fue y sacó la foto desde ahí y hacia a las torres anteriormente la lagunita que conocemos hoy en día las torres no existía por esos daños y hoy en día debido al derretimiento glacial se hizo la laguna y eso es este y también llamar a la gente a hacer este interesante caminata que es bastante difícil bastante árdua no lo puedo no puedo decir lo contrario son cinco horas de ascensión son como tres bases de torres juntos pero para gente que si tiene las condiciones físicas le sería una experiencia bastante maravillosa llegar ahí una alternativa aparte más descongestionada que ir a base torres mismo ya fantástico Ori entonces vemos tu video y te hacemos algunas consultas al terminar perfecto la plataforma de la en esta ocasión vamos a mostrarles lo que es el Cerro Baile gran vista hacia las nuvens del Parque es una buena de gran que ha sido conocida ya hace mucho tiempo cuando empieza la primera lucha de 1890 la ley de Gloria Cortex que la pudo visualizar desde el Laguna Azul hoy tenemos el reinglete de mostrando esta tremenda vista para sobre la iglesia de 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 la Iglesia este de aquí es lo que nos encontramos que la mente es lo que nos está en el centro más seguido en el centro de la Iglesia 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 en el camping central en el centro de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia también ha volado muy bien también hay a ver Sarmiento la runa más de la Iglesia ya está tremendo bien que nos tocó y podemos compartirlo con ustedes ubicado al norte de la conocida hostería Las Torres en el centro de la Iglesia 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 despejado, atractivas vistas panorámicas, donde destaca la Laguna Sur, los lagos Sarmiento y Nurdensklot, y la gran estepa patagónica proyectada al oriente. Durante la colonización de Aysén y Magallanes, el sacerdote salesiano, explorador y documentalista Alberto D'Agostini, recorrió la Patagonia y Tierra del Fuego, dejando registro de la geografía austral y de la vida de sus habitantes. Una de sus famosas fotos de sus expediciones al Paine, fue precisamente el encerro Paine, mostrando las torres del Paine, al cual dejan en clara violencia el lamentable cambio climático, ya que se puede ver el retroceso de los hielos colgantes de las torres, donde la Laguna de las Torres no existía, ya que era una gran lengua glaciar. Asimismo, saca una fotografía a su cordada y de fondo el glaciar Grey antes y después. La ascensión es bastante empinada, logrando un desnivel de 1.400 metros. La ruta comienza desde las instalaciones de la hostería o camping central hacia el norte, en dirección a los cerros que se encuentran sobre ella, siguiendo una huella poco marcada, que puede ser fácil de perder en el bosque de lengas que cubre parte del camino. El lugar donde se ubica la montaña es muy ventoso, por lo que hay que tener cuidado cuando se realiza su ascensión, en días con ráfagas de viento o cuando su cima se tapa de nubes, ya que las rocas húmedas de las inmediaciones pueden resultar resbaladizas. Su nombre conserva el topómino del parque nacional donde se ubica, se desconoce quien realizó su primer ascenso. Si deseas llegar hasta acá, tienes que usar esta magna aventura. Recuerda, esto es un sendero de media montaña, por lo que importa no tanto, tiene que venir muy bien equipado, con un abrigo pertinente que es puertaviento, bola de abajo, tres capas como máximo, un pantalón especial para la abrasión, como softsheet, y también que muerde el viento, la acción, 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 la acción. Y con esta hermosa vista, decimos hasta pronto, con relatos de Guía Sernatur, nos volvemos a encontrar. Gracias, Boris, por tu video. Harto viento, se notaba que había... Hacía calor abajo, pero arriba hacía un poquito de frío y harto viento. Puesto que nos pusimos a grabar, fue con un amigo, con otro amigo que es montañista, y justo que nos pusimos a grabar y empezó a soplar. Sí, no, pero está bien, porque eso demuestra o muestra a los que vayan a ver estos videos es que así es la Patagonia, es muy ventosa y en realidad hay que estar preparado para ello. Ahí vimos que te pusieron Borisu, no te llamas así, ¿no es cierto, Boris? No me fijé, me llamo Boris. Ya, ok, entonces vamos a solicitar igual poder cambiar eso, salía tu nombre dos veces así, por eso no estamos conversando acá internamente, así que vamos a solicitar ese cambio que es menor, ya para que tú lo sepas. Boris, ¿alguna recomendación de alguna temporada, de algún mes en particular para efectuar esta ascensión? Bueno, mira, en realidad es como, es parte del parque, está abierto todo el año, pero para quien busca las mejores condiciones climáticas, obvio que es desde octubre hasta marzo, así yo recomendaría, siendo los mejores meses con la más alta temperatura, diciembre, enero, porque como sabemos es verano. Ahora, en invierno, la hora de luz son más cortas, Exactamente. Pero también ofrece otro paisaje, ya que se cubre de blanco y también hay que ir mucho más equipado. Si bien sabemos, como sabemos lo guía, el tiempo es más estable en los días de invierno. O sea, si va a ser frío y va a haber viento, va a haber viento todo el día, o si no va a haber viento, no va a haber viento por lo general. Igual, es impredecible Patagonia, como bien sabemos. Y cuando se hace en invierno, hay que hacerlo bastante más equipado con crampones, bastones, o también puede ser un piolet de marcha. Ok, pero el gran mensaje es como hacer esta ascensión como informado, considerando todas estas variables que tú mencionas, y con un guía idealmente. Con un guía, especialmente con un guía. O sea, si bien sabemos el principio del sendero, no es tan divisible, hasta que cuando ya va como un cuarto del sendero, ya se empieza a ver la estaca. De ahí uno puede seguir. Pero sí es recomendable y con un guía. Lo que yo tengo entendido, es que esta excursión la ofrece el Hotel Las Torres, y no la da a conocer, por mucho, a los demás. Entonces la tienen como escondidita. Ok, sí, porque es otra vista, en realidad. Así que tiene mucha potencialidad este circuito. Boris, quisieras mencionar alguna recomendación, algún tip, para las personas que nos pudieran estar viendo. En el sendero no hay donde cargar agua, por ejemplo, así que nosotros subimos con dos litros de agua, cada uno, y alimentación suficiente. Puede ser chocolate, galleta, un sándwich, y ojalá agüita caliente. Nunca es malo tomarse un tecito ahí arriba. Y bueno, el zapato de media montaña, un zapato trekking, media montaña, impermeable. Y también, como dije en el video, la ropa pertinente. Sí. Esos máximos tres capas. Ya, muy bien, muy bien. Igual llevar, bueno, una muy buena cámara fotográfica, el mismo celular, porque imagino que las imágenes son maravillosas. A nosotros, bueno, se nos descargó la GoPro, porque estaba llevando una GoPro, pero al final nos arreglamos con el teléfono y el estabilizador, así terminamos el video. Claro, claro. Entonces, igual hay que llevar como todas esas herramientas y tener las vistas de antemano para que no fallen, porque las imágenes, me gustó mucho lo que hiciste tú de comparar las fotos de Agostini con... Agostini era... con las que tú mostraste actuales. Entonces, ahí se ve como el cambio climático efectivamente ha afectado el entorno. Y se puede ver acá, pues, en la región, pues, lamentablemente. Si es cierto que los glaciares siempre van cambiando con el mínimo glacial, máximo glacial, medio glacial. Y, bueno, ahora estamos viendo cómo se están retirando nuevamente, pues. Y yo creo que también tiene que ver con la mano de la humanidad que ha percutado en la naturaleza. Y no ha sido la excepción aquí en esta región. Exactamente. Quizás podríamos abordar algo de los resguardos, el no dejar rastro. ¿Cómo abordar eso? ¿Qué recomendar con respecto a eso? O sea, generalmente, como un buen excursionista que name en la naturaleza, no va a dejar rastro por ahí. O sea, no va a dejar basura, va a estar pendiente cuando abre la mochila, que no se le huele nada, ya que es una zona bastante ventosa. Y tener esos recuerdos, básicamente, porque allá arriba no creo que alguien se ponga a hacer fuego ni nada por el estilo. No es para eso. No da ni siquiera el tiempo. No, claro. Claro que sí. Así que te agradecemos, Boris, por tu video. Una vez que mejoren el... ¿Cómo se llama esa barrita? GC. La barrita del GC. Vamos a subir tu video a YouTube, en Relatos de Guía, y subirlo después, posteriormente, a nuestra plataforma de Facebook. ¿Ya? Así que, pero primero, lo vamos a mejorar. Vamos a pedir a la productora por eso y después lo vamos a publicar. Así que ahí, atento. Gracias, Boris. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Y, finalmente, nuestro último relato de guía de la jornada de hoy es de Nicolás. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Ahora sí. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nicolás, cuéntanos de qué se trata el video que nos vas a presentar en esta sesión. El video trata de un destino bien conocido acá en Natalé, uno de los más recomendados que se ubican en la Laguna Sofía. Pero consta de ir a ascender el cerro Mocho o La Hoya, antiguamente conocido como Sierra Señores, también en la cartografía antigua. La invitación es igual a que la gente vaya a conocer un cerro ya de media montaña, el cerro probablemente sobre la Cuenta Mil más a mano que tenemos desde Natales. Y aparte, bueno, de la belleza escénica que dispone el lugar, es un sector también de guondoreras. El Valle de Laguna Sofía tiene un valle glacial en forma de humo y marcado donde se generan muchos acontillados y el sector donde anidan muchos cóndores también. Así que uno de los premios ahí de ir a caminar por esos sectores también es normalmente tener chance de escender cóndores planeando bien bajito, bien cerca de uno. Ok, Nicolás. Entonces veamos tu video y hacemos algunas preguntas de rigor al final y estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Así que vamos por tu video. Vale. ¡Gracias! Pues el punto de Puerto Natales es La Hoya o Mocho. Lo tenemos acá en el fondo y el valle de Laguna Sofía. ¡Vamos! Saldremos desde Puerto Natales tomando la Ruta 9 hacia el norte recorriendo los 35 kilómetros hasta la estancia Laguna Sofía para llegar a nuestro punto de inicio del trekking. Muy importante es llevar desde Puerto Natales un buen y nutritivo box lunch para todo el día además de ir con el calzado y vestimenta adecuada en base a capas que nos brinden abrigo, secado rápido, ventilación e impermeabilidad debido a los recurrentes cambios del tiempo que ocurren en Patagonia. Bien amigos, aparte de la vestimenta adecuada para este tipo de caminetas para este trekking también es muy importante el tema de la hidratación. Acá les tengo la botella clásica de agua pero también tenemos una camelback que es la bolsa que va a incorporar en la parte trasera de nuestra mochila. Muy importante también llevar agua caliente ya sea para servir un jugué, un jugué o un mato. Bien, eso para recuperar un poquito de calor también y energía a lo largo de nuestro recorrido. Divido a la situación sanitaria es muy importante y obligatorio cortar nuestro alcohol gen con mascarilla por tema de seguridad en caso de inferna muy necesario llevar una mochila de entre 25 a 30 litros ya para cortar todas nuestras cosas y capas de ropa o vestimenta adicional. Y en cuanto a equipo un poquito más técnico sí o sí tenemos que cortar rastones. Violet de marcha que es el que tenemos por acá no es cierto que es para desplazarnos los gramos donde pueda haber nieve muy dura o hielo guantes muy, muy importante ya guantes ojalá gruesos porque ya pasando la cota a mil la sensación térmica comienza a disminuir abruptamente entonces al estar manipulando bastones violets u otros accesorios nuestras manos la pasan un poquito más si no tenemos los guantes adecuados. Colainas porque igual hay tragos donde hay un puntito de fango pero también los gramos donde pueda haber eventualmente nieve casco muy importante ya porque van a haber ciertas pendientes donde vamos a estar un poquito más abruptos así como también en las subidas sobre todo los tramos que también tengamos que usar los crampones que tenemos acá los crampones de marcha para transitar por los sectores como ya les mencionaba de nieve o nieve que esté muy dura estarchada o ya definitivamente hielo. el cerro Mochola la olla que en la antigua cortografía se le conocía como Sierra Señoret tiene una cumbre situada a los 1.325 metros sobre el nivel del mar en donde recorreremos unos intensos 7,8 kilómetros hasta su cima logrando un desnivel de más de mil metros transitaremos por entornos rodeados de sierras lagunas y fiordos acompañado de la adifauna local e impresionantes vistas del valle de la laguna Sofía que fue esculpido por el ir y venir de los glaciares director de어지cen programa y la de la de la de la de la de la de la ...sobre el nivel del mar, FIA, se le conocía como Sierra Señoret, tiene una cumbre situada a los 1.325 metros sobre el nivel del mar, en donde recorreremos unos intensos 7,8 kilómetros hasta su cima, logrando un denivel de más de 1.000 metros. Transitaremos por entornos rodeados de sierras, lagunas y fiordos, acompañado de la avifauna local e impresionantes vistas del Valle de la Laguna Sofía, que fue esculpido por el ir y venir de los glaciares. Al hacer cumbre, esperando buena visibilidad, tendremos una vista panorámica 360 de la provincia de Última Esperanza, observando por el este la localidad argentina de Río Turbio y por el sur, Puerto Natales. Hacia el norte, uno de los cordones montañosos más espectaculares del mundo, como es el macizo Paine, y glaciares del campo de hilo sur, como es el Grey, emplazado dentro del Parque Nacional, que finalmente deposita parte de sus aguas en el fiordo Última Esperanza, que se desplaza por toda nuestra vista oeste. Bien amigos, espero que les haya gustado mucho el trekking y la ascensión hacia el cerro la olla. Después de esta extenuante caminata, me despido de este lugar muy bonito, de la cascada que se encuentra al interior de la estancia. Cuídense, mantengan distanciamiento social y los protocolos sanitarios, porque junto a Relato de Guías nos volveremos a encontrar. Gracias Nicolás por tu video. Ahí tuvimos unos problemas técnicos. El video está completo, se ve bien, pero de repente tenemos problemas con la conexión a internet. Entonces de repente ahí se queda pegado, pero para cuando el video lo subamos a la plataforma de YouTube, se va a ver de forma correlativa. Quería mencionar que me pareció muy interesante cuando presentas todo el equipamiento, los implementos que tienen que llevar. Yo creo que es algo que hay que reforzar mucho. Nos ha tocado en otras oportunidades como Cernatur, que la gente ha venido a consultar, pero con cero información. Y estos relatos de guías en realidad han insistido en eso, en traer el equipo, el equipamiento adecuado para tener un recorrido seguro y con todos los recuerdos que se debe tener. Sí, no, sí. De hecho en cualquier periodo del año, o sea, el equipo en sí es súper importante, por ejemplo en invierno, pero no porque en verano sea más seco y no haya nieve ni hielo arriba va a ser menos peligroso. De hecho, mi recomendación es que siempre se utilice al menos el casco. ¿Ya? Aparte ya los bastones, de hecho el violet también se puede utilizar en terrenos pedregosos. ¿Ya? Ante una caída el violet es mucho más útil, por ejemplo, que bastones para ayudar a detenerse o autodetenerse en una eventual caída, por ejemplo. Considerando que más de la mitad de los accidentes en las montañas sucede en el descenso, en las bajas, no tanto así en la subida. En la subida. Mira, qué bien, qué interesante, qué buena recomendación. Tú, como decías, ¿algún periodo en particular que uno pueda efectuar este recorrido? Mire, a mí me gusta principalmente, o personalmente, el invierno. Me gusta mucho el tema invernal, el tema de equiparse, de ir un poquito más lento disfrutando del paisaje, el terreno obliga a ir un poquito más lento. De hecho, incluso brindando un poquito más de seguridad porque el terreno está yendo obviamente con el líquido adecuado, por ejemplo, los crampones brindan toda la seguridad para desplazarse seguro sobre el terreno. Pero en verano, claro, siempre está hasta la posibilidad también de subirlo. De hecho, para quienes le pueda costar un poco más subir cerros empinados o de alta exigencia, también es más recomendable porque en invierno, como se sabe, mencionaba el otro guía Boris, los días son mucho más cortos en invierno, versus en verano, que uno puede ya demorarse casi el doble si uno quiere la subida, porque el día es casi eterno, los meses de noviembre, sobre todo diciembre, gran parte de enero. Pero para mí lo particular, en cuanto al escénico, me gustan mucho los meses de julio, agosto. Obviamente, esperando que el terreno esté con un poco de nieve, con un poco de hielo, pero tampoco es recomendable subirlo cuando esté full nevando o malas condiciones. Bueno, independiente del momento en que uno vaya en la temporada, igualmente siempre avisar, avisarle a alguien, a algún conocido, y totalmente recomendable subirlo con guía. El sendero no tiene, la ruta no tiene sendero marcado. Es un lugar más o menos aislado, o sea, se ingresa por una estancia, ¿no es cierto? Y lo bueno es que uno tiene contacto con la gente en la base del cerro, pero en la subida y en la bajada no hay sendero. Entonces, lo recomendable es siempre ir acompañado, independiente del momento en el año en que se suba. Ya, efectivamente, eso es una excelente recomendación. Yo creo que igual a todos los que nos visiten, es importante dejar esto como establecido. Es importante hacer estas actividades, son desafíos personales, ¿no es cierto? Pero también hay que, eso conlleva un resguardo igual de la seguridad de cada uno de los nosotros, si se van con amistades, con familia. Tú decías que era un circuito desafiante. Por lo tanto, entendemos que no es para toda la familia, para niños menores. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mire, la verdad que para niños no es recomendable. Es un trekking que, en cuanto a comparación simple, es más complejo que un base torre, por ejemplo. Ya. Se recorre casi la misma distancia, pero el desnivel es mayor, ya. O sea, el mirador de la base de las torres está a 890 metros más o menos sobre el nivel del mar y en este cerro se llega a 1.325, ya. Entonces, ahí, en casi 8 kilómetros de subida, se suben más de 1.000 metros en cuanto a nivel, ya. O sea, entonces, claro, para un niño, mujeres, por ejemplo, embarazadas, o gente que tenga algún problema de alguna lesión o alguna cirugía reciente, por ejemplo, no es recomendable. O sea, la idea es que igual lo vayan a pasar bien. Ahora, hay mucha gente que igual va al parque, se prepara mucho, ¿no es cierto? Y una alternativa para continuar haciendo actividades un poco más exigentes fuera del parque, a mí me parece una súper buena opción de ofrecer, ¿no es cierto?, a la gente que se queda una o dos noches en Natalia y anda en busca de algo más exigente que hacer, ¿ya? Sobre todo a la gente que le gusta mucho caminar y fuerte. Este es un muy lindo sendero, muy lindo cerro, aislado de todo, eso sí. Y que brinda, como le digo, desde la cumbre vista 360, muy panorámica. Se ve, y si está muy despejado, incluso se ve el lado argentino, el río Turbio, aparte de verse Natales, mirando más hacia el sur. Sí, sí, se ve espectacular la imagen. ¿Alguna recomendación final, Nicolás, que quieras decir? O tus palabras finales. Bueno, independiente de la manera que se suba, si no se opta por subir por algún guía y alguien tiene menos conocimiento de cómo desplazarse en montaña, solicitar los permisos correspondientes con la estancia, porque el acceso es privado a ese cerro. Agua, muy importante porque solamente se puede encontrar agua potable, digamos, de riachuelos, solamente dentro del primer cuarto del sendero, después de eso ya empieza a desaparecer la vegetación y termina siendo ya zona más cordillerana, así que no hay agua. Así que portar agua extra tanto id y vuelta, pasando la cuesta milse por ahí bien frío, independiente del momento del año, se baja bastante la sensación térmica, así que igual siempre se agradece un té, un café, un mate, algo caliente que beber arriba. Y nada, muy importante no llevarse, o sea, llevarse a la basura, como lo decía también el otro día, y no alimentar a la fauna, tampoco se acercan de repente algunas rapaces por ahí que uno puede de repente tentarse a darle algo y mejor simplemente evitarlo. Y nada, por nada del mundo manejo de fuego y nada, no es necesario. La idea es que uno vaya simplemente a pasarla bien, con todas las precauciones correspondientes y que solamente se lleven las mejores fotos posibles del sendero. Sí, así es. Muchas gracias, Nicolás, por tu video. Con tu video terminamos esta sesión de guía. Les reiteramos que vamos a subir sus videos. Van a estar en la plataforma de YouTube de Cernatur Magallanes, relatos de guía, para que lo puedan buscar. Y en un futuro, en los próximos días, va a estar publicado también en nuestra plataforma de Facebook, para que lo puedan compartir. Así que muchas gracias por su asistencia, por sus muy buenos videos, que en realidad a todos nos entregan mucha mayor información para estar mejor preparados en nuestro próximo viaje. Así que muchos saludos y que tengan un buen fin de semana, una buena tarde. Chao. Chao, gracias, hasta luego. Chao, chao, hasta luego.